¿Vieja de nuevo, Carlos? ¿Se nos va? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cami? Ojalá, a mí me encantaría ser una de las primeras en estrenar esta Embraer que ha llegado a Uruguay y nosotros mismos hemos cubierto el bautismo, pero ahora falta muy poquito para que arranque a volar porque el 2 de marzo vamos a tener unas nuevas conexiones, digamos unos nuevos vuelos y una nueva aeronave que Sergio León ya nos estará contando. Bueno, Sergio, una vez más te tenemos en el móvil. Muchas gracias, Camila. Sí, feliz, feliz de estar con ustedes. Bastante emocionado porque tenemos buenas noticias para contarles. Mira, a partir del 2 de marzo, nuestra aeronave Embraer, la que ustedes cubrieron y les mostramos que está en el aeropuerto de Carrasco, ya empieza a funcionar. Bueno, hemos estado todo este tiempo con todos los procesos de certificación, antedinasia y todos estos procesos se están llevando adecuadamente. Así que el 2 de marzo empezamos con una doble frecuencia a Buenos Aires. Seguimos volando a Asunción, a Santa Cruz de la Sierra, pero con la novedad de tener este nuevo avión ya en pleno funcionamiento y completamente certificado. Es una gran novedad tener una aerolínea de bandera uruguaya, la única que va a viajar a Buenos Aires dos veces al día. Así es, así es. Además, un avión de última tecnología, como ustedes lo vieron, un avión comodísimo de 112 plazas. Estamos recontentos de poderle ofrecer este tipo de producto al pasajero uruguayo. Además, esta aeronave nos ha permitido siempre ver y ajustar nuestras tarifas. Estamos con una promoción de 166 dólares, ida y vuelta a Buenos Aires, maleta incluida, absolutamente todo. Así que realmente contentísimos de darles estas buenas noticias. ¿Qué significa este cambio para Uruguay? Significa que Uruguay se pone a la vanguardia de los países del mundo, teniendo una aerolínea regional, una aerolínea que le va a dar mayor conectividad. Nuestro plan para el 2020, ayer le manifestábamos al futuro ministro de Transportes, es incorporar una segunda aeronave a mitades de este año, tener nuevas rutas, darle más conectividad al pasajero. Es decir, darle la aerolínea uruguaya, vamos a ver que me salga bien, uruguaya a todos los uruguayos. Eso es lo que queremos, darle realmente esa identidad. ¿Y para Amazonas qué implica esta flota? Para nosotros ha implicado un sacrificio y una inversión muy fuerte, pero apostando siempre a darle el mejor servicio al pasajero a un precio muy razonable, un costo muy razonable, nos ha permitido ser más eficientes, con lo cual eso lo vamos a trasladar al pasajero en el costo. ¿Y a lo largo del año tienen ya previstas otras novedades? Sí, por supuesto, por supuesto, Camila. Ya tenemos otras novedades, a mitad del año esperemos tener ya nuestro segundo avión, y de ahí tenemos algunas nuevas rutas, algunos nuevos destinos que esperemos, los vamos a ir comunicando prontamente. Estamos pensando mucho en el Brasil, es un destino muy preferido por los pasajeros, así que estamos evaluando todas esas posibilidades. Muchísimas gracias, y con tu permiso quiero recomendar, la verdad, el avión está divino, yo tuve la suerte de estar ahí presente en su llegada, lo pudimos recorrer, pudimos hacer un móvil en vivo, el avión es muy cortito, pero lo logramos hacer. Así que nada, invitar a todos a que el 2 de marzo ya tengan ahí presente, que los que quieran escaparse a Buenos Aires lo hagan, porque aparte lo que vos decías, un precio muy económico. Así es, así es, de todas maneras ya están disponibles las reservas y las ventas en nuestra página web, en nuestro sistema de reservas o con su agente de viaje preferido, están completamente a la venta ya para empezar a reservar los vuelos a Buenos Aires. Muchísimas gracias, y como decían los chicos, yo voy a ser de las primeras en estrenar el avión. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Camila, siempre por tu cobertura, y muy contentos. Entonces esperamos tenerte en el vuelo, obviamente. Por supuesto que sí. Seguimos con ustedes, chicos. Impecable. Gracias, Camila. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, atención, mañana, ¿eh? Mañana comienza el periodo...